¿En qué situación se encuentra hoy la vacunación de menores de 12 años? Bueno, los chicos menores de 12 años están observando turnos todos los días, estamos con disponibilidad de dosis para ese grupo. Así es que el último grupo incorporado, que ahora quería también que nos acomodemos un poco a lo que veníamos haciendo, porque los chicos tienen sus tiempos diferentes y demás. Pero bueno, otorgando turnos, una gran parte de los turnos que se otorgan por día se están otorgando a este grupo y a los chicos de 12 a 17 años. ¿Se viene un poquito atrasado, Manita? No, ha sido diferente la disponibilidad de dosis para este grupo. El primero empezamos con los chicos de 12 a 17 priorizados por alguna situación de salud. Y posteriormente las primeras dosis que llegaron de Pfizer para estos chicos venían muy pocas cantidades y que los turnos otorgados por día eran un número menor. Hoy estamos recibiendo mayor cantidad de dosis semanalmente, casi ya, lo que nos permite poder incrementar el número de turnos para este grupo y haber empezado ya con las segundas dosis para estos chicos también. ¿En qué porcentaje están cada uno de estos grupos de porcentaje, Manita? Sí, el grupo de las comorbilidades alrededor del 96%, el grupo de los niños de 3 a 11 años colgando el 20% y un poco más, el de 12 a 17%. ¿Cómo se va a reparar San Juan si teniendo en cuenta lo que se dispuso a nivel nacional de que van a ser vacunados justamente los turistas que invitan al país? Y acá tenemos la frontera con Chile. ¿Qué va a pasar en San Juan? Estamos esperando las comunicaciones oficiales y los lineamientos por escrito para poder evaluar la situación y ver cómo vamos a proceder. Con relación a la vacunación antigripal, ¿cómo está resultando aquí? Este año ha sido un poco más lenta que el año pasado, siguen habiendo dosis a disposición y estando en todos los centros de salud, pudiéndose todavía vacunar. Si bien la gripe tiene un comportamiento estacional, la vacuna se puede poner a lo largo de todo el año, así que estamos a tiempo de completar nuestro esquema de vacunación antigripal. Mucha gente nos consulta. ¿Dónde se fue o qué pasó con el autobar que había en el Estadio Bicentenario? El autobar del Estadio Bicentenario ha pasado a funcionar al lado, en el camping del ex-camping del colegio médico. Ahí está funcionando a partir del día de hoy. ¿Alguna recomendación para la que hay? Porque todavía tengo entendido que hay gente que no se ha vacunado ni con la primera dosis. Bueno, lo seguimos esperando. Si bien esta vacunación, ustedes saben que toda la campaña es una campaña de voluntaria. San Juan tiene más del 96% de cobertura en primeras dosis de mayores de 18 años. Seguimos esperando a este porcentaje muy pequeño que nos queda de sanjualinos que aún no han iniciado su esquema. Lo pueden hacer por debate espontáneo, es decir que ya no tienen que pedir turno. Y a partir del día de mañana, para completar los esquemas de vacunación, se van a poder acercar aquellas personas que han cumplido cuatro semanas de su primera dosis con vacunas Sinopharm o Astra, también de manera espontánea los vacunatorios. O sea que nos quedaría el grupo de segunda dosis de Sputnik, que son los que deben seguir esperando todos. Se han detectado algunos casos de COVID positivo en el grupo de artistas que fue a Buenos Aires con el tema de Tecnópolis. ¿Cómo va a ser el trabajo con ellos? No es un trabajo que sea de mi ámbito, así que la verdad que no podría responder esa pregunta. De todas maneras, sí que tienen las vacunas para el resto de todos.